Es un momento muy duro para todos nosotros los que estamos acá presentes. Me tomé el atrevimiento de querer cantar una de sus canciones. Y me disculpan que vaya a leer, pero no quiero equivocarme. Me quiero cantar con el árbitro de corazón para Martín. Con el alma tintín, como te decía con cariño. Yo siento que volví a nacer desde el momento en que te conocí, mi Mona linda. Desde que te vi me enamoré, toda mi vida te la entregué. Desde ese día no me quedé espacio para nadie, soy solo tuyo. Menos mal que suerte yo te pude conquistarte. Sé que Dios te hizo fue para bien, soy solo tuyo. Porque otra no hubiese podido enamorarme. Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo. Que jamás se borre lo que siento y pise sentir todo momento. Diez razones para vivir, para descansar y despertar. Diez razones para ser feliz, disfrutando de tu amor no más. No me quedé espacio para nadie, soy solo tuyo. Menos mal que tu bebé, yo te pude conquistarte. Con el alma Conocerte, enamorarte, comprenderte, valorarte, respetarte, consentirte, extrañarte y pensarte, sientes feliz tenerte, diez razones para amarte, te lo juro mi amor, no me quede espacio para nadie, soy solo tuyo, menos mal que tuve suerte pude conquistarte, sé que Dios que eso fue para mí, yo no lo dudo, porque de otra no había podido enamorarme. Que Dios, que Dios no, sabemos que Dios te llegó y su mejor momento, porque tenías el alma pura y sincera. Martín, aquí tienes tu legado, tienes a tu gente, te queremos muchachito bonito. Martín, aquí tienes tu legado, te lo juro mi amor, no 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 te lo juro mi amor. Martín, aquí tienes tu legado, te lo juro mi amor.